Música Comienza en talla una batalla que canté Vencerá a quien más profunda danza cada vez Las gargantas cortas de patas Todos quieren la taza de patas Las balletas sirven miles de chivillón Obran la sangre como corren los papeles Y yo Van rodando cabezas de pretendientes Una guerra de años de siempre Y los santos pelean sobre la orillita de la playa Cinco caballeros miran la lucha desde la muralla Tras ellas solo se escuchan llanto Muchos reinos heridos se van llorando Cuatro feudos trancan su bandera Y golpean sus escudos en la arena ¡Olé! 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 Hola Antonio Y nada más bonita, por un solo momento, tres guerreros han trozado la gloria. Pero nada más niña, sin vida, ya son parte de la historia. Hay tantita consejita de los mares, los que tú guardas tanto los dios lo saben. Que por un cariñito nos destrozamos, y por tu beso, y por tu beso, nos matamos. Gracias.